El pueblo bolivariano felicita al líder de Siriza, Alexis Tsipras, presidente electo de Grecia, por su victoria absoluta e indiscutible. Toda Venezuela se une a la esperanza griega por una nueva era política que representa un rotundo basta de atropellos contra el pueblo. Felicidades Alexis Tsipras, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos.